Hola amigos, desde el Palacio de las Naciones les transmite Juan Gasparini. Lo hago porque está teniendo lugar una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre lo que está sucediendo en Myanmar. Como todos ustedes saben, desde el 1 de febrero las Fuerzas Armadas retomaron el poder en Myanmar y han puesto en prisión a la jefa del gobierno, la Premio Nobel de la Paz, Han San Suu Kyi, y hay, según la ONU, alrededor de 350 detenciones. Me voy a referir a la posición que han tomado los países latinoamericanos. En primer lugar, habló la Argentina, que denunció las detenciones arbitrarias en Myanmar, de los líderes políticos, periodistas y otros, pidió levantar restricciones a la libertad de expresión, Internet, las redes sociales, y que haya el derecho de reuniones pacíficas. Solicitó también volver al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas y que había que cooperar con la ONU. Brasil añadió que se restaure el gobierno legítimo y el Parlamento e insistió en los derechos de los refugiados rohingyas que están en Bangladesh a retornar al país en una verdadera repatriación. México añadió que es necesario un diálogo incluyente y constructivo para la paz y la prosperidad y que la ONU pueda entrar al país y que Myanmar coopere con la ONU. Ecuador condenó la represión, pidió por el derecho a la libertad de religión y creencias, sin restricciones, y que pueda entrar la ayuda humanitaria en Myanmar. En cambio, Venezuela se distinguió con una posición parecida a la que esgrimieron también China y Rusia, de que esta sesión especial es una especie de injerencia en los asuntos internos de Myanmar. Dijo Venezuela que no hay información verificada sobre lo que está ocurriendo en Myanmar, no condenó al golpe de Estado, pidió respeto a la soberanía de Myanmar, no injerencia en sus asuntos internos y un respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos. Me permito agregar la posición de Estados Unidos porque con este hecho Estados Unidos retornan a los debates del Consejo de Derechos Humanos del cual se habían ido en el 2018 cuando renunciaron por decisión del presidente Donald Trump. Estados Unidos condenó el golpe, pidió el retorno a un gobierno civil, basta con la censura en las telecomunicaciones y que haya una verdadera rendición de cuentas. El relator de la ONU para Myanmar, Thomas Andrews, esbozó cinco puntos que habrían que respetarse para volver a una normalidad. Liberar a los detenidos, no reprimir a los manifestantes, retirarse del poder las Fuerzas Armadas, volver a los cuarteles y rendir cuentas. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Fuerzas Armadas